En la antigüedad el castor era muy codiciado por los hombres, pues según cuentan, sus partes eran utilizadas para la cura de enfermedades. Sin embargo, cuando los cazadores se internan en los pantanos en busca de estos animalitos, ellos corren con toda la velocidad de sus patas para ponerse a salvo y cuando no logran escapar y los hombres lo rodean, son capaces de cortarse sus partes valiosas y despenderse de ellas con tal de permanecer con vida. En algunas ocasiones un mal menor puede llevarnos a un bien mayor. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.